No haga nada. Throw pa' ti. No, no, increíble. Está bien fuerte esta Chun-Li. Muy fuerte. Buen antiaéreo. No te le pegas mucho a Sang-Gif. Ven acá. Ven acá. Oh my God. Viene con el super, mi gente. Ahí está. Ahí está. Wow, hasta el final lo mantuve hacia adelante. Ey YouTube, mira lo que te traje. La super turbo, como a ti te gusta. Y nos vamos a enfrentar a una Chun-Li que se llama Ultra Jokes. Versus la inteligencia. Es un primero a cinco, aunque no está el marcador. Ya mi oponente lo puso, es un primero a cinco. Yo lo voy a anotar aquí. Vamos a ver. Eso es, ya le topé. Buen cross-up. Oh, buena. 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 Y le damos arriba y abajo. Y le gano el primer ground. Así que mi gente, un primero a cinco contra Ultra Jokes Chun-Li. Y yo tengo M. Bison. Buena. No me deja salir. Buena. Buena inteligencia. Qué buena patada. Buena. Me da él. No te pegué mucho. No, pero qué traje tienes de señor. Es muy bueno con Chun-Li. No por poco. Oh, sí. De una vez. Empieza. Me da él con el throw. Buenísima. Mira cómo se manda él. Buena. Le doy dos. Le doy otro. Me da abajo. ¿Para qué? ¿Le doy yo? Oh, sí, 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 sí. Uh, le topo. Buenísima. Buenísima. Increíble, pero cierto, mi gente. La pega él. Ah, sí, me pasa por debajo y se anota con el primer combate. Qué Chun-Li más buena. Entonces vamos a ponerle la primera a Chun-Li. Y vamos a aprovechar para mandar un saludo a mi gente de la panadería Manat en México, en Ciudad de Juárez, Chihuahua. Me dijeron que ellos ponen los videos de la inteligencia y que le encanta. A mí me encanta el pan. Yo como pan todos los días. Así que buena labor por parte de ustedes. Me da abajo la Chun-Li. No me deja brincar. La abro. Saca el Kikokin. Increíble. Ok, ya eso es todo. Le pego y me pega el Kikokin. Muy buena. Esta Chun-Li está muy poderosa. Defiende mucho su área. Le pego. Mira lo que baja Bison en comparación de ella. Oh, para que no haga nada. No, y no meta inteligencia. No haga nada. Pero para ti. No, no. Increíble. Está bien fuerte esta Chun-Li. Muy fuerte. Y lo pone dos a uno. Muy bueno. Tengo que ponerme más difícil con Mr. Bison. Más difícil. Ya me ganó dos. Y hago el throw. Increíble. ¿Cómo se pasó? Mira y se cubre. Eso es lo bueno que él se cubre. Buena, le doy. Me da él a mí. Él pasa por debajo. No. No, es que está jugando en el aire totalmente. Así no. No, no, no. Eso es un juego bueno. Él puede hacer lo que él quiera. Porque es su mano y es su control y es su cerebro. Pero jugando así. Jugando de que salto solamente. O sea, ven, salto. ¿A saltar? Buena. Me da abajo. Y a saltar. Miren, miren eso. Miren eso. Y un throw. Buena. Y un throw. Perfecto. Perfecto. Está tres a una. Muy buena. Es muy fuerte esta Chun-Li. Muy fuerte. Vamos a ver con Sangif cómo me va. Porque definitivamente con Bison no voy a poder ganar en los cinco. Porque hay que admitir cuando uno tiene ya barreras. Esta es una barrera. Esta Chun-Li. Neutral totalmente. Me la llevo. Perfecto. La tumbo. Buen antiaéreo. No te le pegas mucho a Sangif. Ven acá. Ven acá. Oh my God. Le gané un round. Necesito un poco de café para activar, activar. Increíble. Patada. Eso es la tumbo. Se cubrió. Me lo llevo con la mediana. Uf. Me lo intento. Oh. Cómo camina. Buena. Choryuken. La milagrosa. Eso es todo. Oh my God. Ajá. Oh. Sí. Se pegó. Y le ganó uno. Lo pongo tres a uno, mi gente. Tres a uno. Lo llevo anotado aquí. Le ganó tres veces a Bison y vino Sangui y le ganó una. Sigue con Chun-Li. Muy buena. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Qué buena. Ven acá. Doble frente y agarre. Por eso que yo hago la chiquita. Por eso. Si hubiese hecho la grande, no lo agarra. Me lo llevo. Perfecto. Oh, qué buena defensa. Ay, no. No. El abrazo del oso. Y ahí lo pongo dos a tres. Dos a tres. Muy fuerte la china. Muy fuerte. Sigue con Chun-Li en el mundo de... En el State de Riu. Ay, por poco. Ay, por poco. Ah, buen Shoryuken ese. Me pega abajo. Es que llega muy lejos la de ella. Buen Shoryuken. No te deja brincar. Ya lo tiene. Me lo llevo. Perfecto. Me lo llevo con la mediana. Muy buena. Intenté. Oh, qué buena la barredora. Superman Punch. Me lo disfruté. Recuerden que está dos a tres. Ganando él. Buena la barredora. La atrapo. Ay, chichi. Vamos a hacer el ex suplex. Porque la china no coge... No coge eso. Y me la llevo. Y se pone tres a tres, mi gente. Contra Ultra York. Con una china muy poderosa. Una Chun-Li. Logro empatarlo a duras penas. Es muy fuerte. Sigue con Chun-Li. La tumbo y yo bajo más. Muy buena esa. Por poco le llego. Es que ese Choryuken es demasiado fuerte. Como yo le digo, mi gente. Mírenlo ahí. Ah, lo iba a marear. Si le daba la plancha, lo mareaba. La mediana. Oh, no. Mal brincado el Choryuken. Viene con el super, mi gente. Ahí está. Ahí está. Wow. Hasta el final lo mantuve hacia adelante. Y le gano el round. Él intentó tirar el Choryuken. Me lo llevo con la milagrosa. 35%. Oh, buen antiaéreo. Buena. Ay, no te pegue. Ay, déjame brincar ahí. Me lo llevo con la mediana. Buenísima. Me lo llevo con la mediana. La mediana para bajar mucho. Y lo pongo 4 a 3 contra la poderosa Chun-Li. Mi gente, díganme que le está gustando el combate. Ese es conback que está haciendo la inteligencia. Después de estar 3 a 0, lo pone 4 a 3. Sigue con Chun-Li. Es muy buena la Chun-Li, pero le salió el tanque ruso. Que no coge esa. Buena. Buena. Buenísima. Ay, me mareó. Ay, casi un perfect. Cambió el sistema. Ya no está tirando kick-offing, mi gente. Sino que está haciendo barredora. Mira cómo me pega arriba la mía. Uf. Uf, qué buena técnica. Le doy. Le doy. Me lo llevo con la mediana. Ajá. No me deja brincar. O sí. Y le doy abajo y se pone match point la inteligencia. O tan rápido. Después de haber estado 3 a 0. ¡Wow! Qué fuerza tiene el ruso. ¡Oh, sí! ¡Oh, mira cómo se paró! ¿Buena? ¡Oh, por poco hice la tumbo! ¿Buena? Buenísima. ¡Qué bien está jugando! ¡Qué bien! Muy bien. ¡Puria! ¡Increíble! Le ganamos de forma magistral a esta china. Ultra Joe me pone good game a mí. Mi respeto para él. Es una china muy fuerte. Si no cojo a Zangief, no gano. Así que, mi gente, déjame mandar el último saludito. A Paco Go 5 de México. A Charlie de Perú. Y a Skakop 7313. Gran saludo para ustedes. Le dedico esta victoria. Así que nos vemos en la próxima. Dale me gusta. Y hasta luego.